Se encienden las señales y recorremos juntos un camino distinto con música e información. Uniendo destinos por Conexión Abierta. Señoras y señores, muy buenas noches. Un programa nuevo de Uniendo Destinos junto al Dr. Carlos Lavan. Como siempre, un gusto, Carlos. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar. Te digo, hoy Deguito va a ser un programón, así que ahí me está haciendo señas que Carlos la tiene clara. Así que vamos a aprovechar hoy. Vamos a hablar sobre un tema clave que pasó hace unos días. Polémico. Polémico. Como todos los que traemos acá, ¿no? Vendelo, Carlos. Excelente. Bien. En primer lugar, un robo de una motocicleta. Seguidamente está el robo de la motocicleta. Un robo a una persona que se encontraba por la calle. Le sacaron la mochila. La agredieron a esta persona, finalmente. Y posteriormente, una persecución al mejor estilo de Hollywood. Con un final, lamentablemente, trágico, podemos decirlo, pero con un final, en definitiva. Sí. Un final que vamos a desarrollar. Que de cortos, polémicas y dependiendo de los diarios que hayan visto, cada uno de los videos de la secuencia de cómo se alargaron los hechos, hay dos posturas completamente distintas y ambas son sostenibles. Sí, totalmente. Y aparte, mucho tiene que ver con el canal que lo muestra de qué color político también tiene. Por supuesto, totalmente. Eso ya de por sí, desde hace años que está sucediendo esa situación. Pero acá lo que tenemos, algunos diarios que van a mencionar diciendo hay una actitud pasiva por parte de lo que es la policía y otros que dicen que en realidad se trató de una actitud completamente activa e inclusive, ya era el punto de decir, dolosa. Yo creo que está recontra vendido. Te digo, genial. ¿Va con eso? Está vendido. Hoy va a ser un tema alucinante. Así que vamos a contar. Son las 9 y 2 minutos. Pará. Hoy es el día que más rápido arrancamos. 9 y 2 minutos del día lunes 16 de diciembre, ya a muy poco de terminar el año. Casi perfeccionado. Nos faltaron dos minutos. A un día, no, a seis días del nuevo presidente, que también es todo un tema. Por supuesto. Incluso si tenemos algún ratito, o si no te lo dejo para la próxima, algunos temas que están pasando en la actualidad, a ver cómo lo está manejando el nuevo presidente, si está bien cómo lo está manejando desde el punto de vista del derecho, ¿no? Las resoluciones, decretos, reglamentos, leyes. Después lo vamos a hablar. Si podemos, hoy un poquito, como para dejarla... La dejamos picando. La dejamos picando y después lo desarrollamos. Sí. Bueno, empecemos por desarrollar un poco más el tema. Bien. Vamos a hablar de la gente, en definitiva. ¿Quiénes son estas tres personas que terminan robando en un primer momento lo que es la motocicleta, con la cual posteriormente sucede este hecho trágico, particularmente? Sí. ¿Esto está... no sé si tocará igual? No, está bien. Perfecto. Bien. En primer lugar tenemos Alejandro Reynoso Monte, Francisco Núñez y Sebastián Acosta. Francisco Núñez y Sebastián Acosta tenían dos infracciones previamente, o sea, una investigación previa, por infracción a lo que es la ley de drogas y, con respecto a Núñez, por una tentativa de robo automotor. No obstante, Alejandro Montes tenía un expediente limpio, en definitiva. La verdad es el momento de lo que sucedió el hecho. Lamentablemente, él fue uno de los tres, justamente, delincuentes que resultó muerto, producto de lo que es la situación que se terminó dando. Bueno, el hecho comenzó en la ciudad de San Martín, en el partido de San Martín, específicamente en Villa Ballester, en donde estas tres personas terminan robándole, en primer lugar, una moto Yamaha FZ a un hombre de nacionalidad paraguaya, que hace la denuncia 9-11. A raíz de lo que es la denuncia, empieza a seguir las cámaras del municipio de San Martín a estas personas. La policía implementa lo que es el procedimiento cerrojo, el cual consiste en ir desviando a lo que son estos malhechores, por un cierto nombre, hasta determinado lugar donde se pueda interceptarlos y, posteriormente, hacer lo que es la detención. Resultó que, en el transcurso de la huida del primer robo, el primer delito que terminan cometiendo, cometen otro hecho correlativo, junto con lo que es la moto, de ese el robo, con unas lesiones, además, a una persona que se encontraba atranitada por la calle. Le sacaron la mochila, básicamente. Posteriormente a ello, siguen escapando, ya con la mochila, tres personas en esta moto, a gran velocidad, eludiendo tanto colectivos, autos, metiéndose por calle de contramano. Y, como correlación, tenemos a lo que son varios patrulleros iniciando lo que es la persecución. Por calle de San Martín, que, por ahí la gente conoce, acá en la zona de San Telmo, suelen ser calles relativamente angostas, con vehículos en ambas manos, con lo cual son situaciones que generan cierto nivel de complejidad, principalmente cuando uno trata de traspasar lo que es las intersecciones. Claro. Definitiva. Bueno, bueno, llegando a una intersección, ubicada en Mar del Plata y Profesor Agüer, en Villa Ballester, específicamente, son, termina siendo esta moto, y ahí vemos la diferencia entre las dos teorías. Por un lado dice, embestida por un patrullero, por una camioneta de la Policía Federal, y por el otro lado es que, al presentarse lo que es la policía, al cortar la calle con el vehículo, la moto, al intentar eludirlo, termina chocando del lado derecho, o sea, al lado del acompañante del patrullero, produciendo justamente la destrucción de parte de lo que es el vehículo de la policía, la destrucción de la moto completamente, de hecho, la moto se prende fuego, en definitiva, y, producto de lo que es el choque, las tres personas se encontraban por encima de la moto, salieron, literal, volando, disparadas, por encima del vehículo. De hecho, una llegó a alcanzar la altura de casi tres metros, y, presentándose de lo que es una de las esquinas, llegó hasta la otra volando, en definitiva. La persona que... A alcanzar la velocidad con la que tenía que ir. Porque, aparte, era un ciclomotor, era un scooter, en realidad, lo que habían robado. No, 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 es una... La Yamaha FZ es de 150, me parece. No conozco mucho de la moto. Por ahí ese dato te lo puedo deber. La FZ es de 150. Pero, en definitiva, cuando terminan chocando, la camioneta claramente no se mosquea, te queda trabada en el lugar donde estaba, la moto, no obstante, se destruye, y al estar el conductor adelante, parte de lo que es su cuerpo con la moto y el auto, terminan en colisión intermedio. Sus dos acompañantes, a efecto gatillo de cómo hace el efecto catapulta y lo que hace la moto, terminan lanzados, casi a la altura de tres metros, cayendo prácticamente al otro lado de lo que es la calle. O sea, avanzan, lo que es una distancia de, te podríamos decir, casi 10 metros de lo que es el choque hasta el lugar donde caen. Los dos sujetos, tanto Francisco Núñez como Sebastián Ascosa, fueron trasladados al hospital por politransmatismos graves en el cuerpo, procediendo a su detención, mientras que Alejandro Reynoso Monte pierde la vida a razón de lo que es el choque entre la moto y lo que es la policía en ese momento. Esos son los hechos. Esa es la foto. Esa es la foto. Eso es lo que se vendió, eso es lo que se mostró y lo que estuvo difundiéndose por varios lugares. En síntesis... Un delincuente muerto y dos en el hospital. En síntesis, lo que después hay que analizar es si la moto, por esquivar, perdón, la moto choca al patrullero, porque el patrullero le obstruye el camino y en realidad busca el choque la policía, o bien si se lo lleva puesto porque no supo maniobrar. Esa es la... Exactamente. Cuando se hace lo que es el operativo cerrojo, como mencionamos al principio, lo que se busca es limitarle las vías de escape a lo que tienen estas personas a fin de poder hacer lo que es justamente la detención. Tiene un efecto embudo. Exactamente. Lo empiezas a direccionar hasta un lugar donde realmente lo cuadran. Quiero que vayas por allá, vayas por acá, tomes esta intersección y voy cortando las posibilidades de escaparte que vas a tener. Hasta que llega un momento en que ya no podés escapar más y ahí se procede a hacer lo que es la detención. Claro. ¿Cuál es el problema que tienen las motos? La versatilidad. Al ser más versátil pueden iludir colectivos, no hay transporte, se puede subir a la vereda y escapar por la vereda, cosa que un patrullero no lo puede hacer eso. Entonces, esa es la problemática que se termina ocasionando. Como correlación, al ser las motos un vehículo de menor porte con respecto a lo que es otro auto, uno no puede estrellarlo o chocarlo como podría ser una persecución entre dos vehículos automotores. Claro. Que en ese caso la policía puede proceder a embestir el vehículo de cierta forma de que ocasione su detención. No buscar lesionar o matar a lo que es el conductor del mismo. No es la idea. Salvo que se considere peligroso y esa es la última medida o el último recaudo que tendría que usar la policía para proceder a su detención. Podríamos dar un supuesto de que sea un asesino serial, asesinatos múltiples que se hayan producido. Al no llegar a cabo su detención, se procede de esa manera. Ok. En este caso estamos hablando de la existencia de un robo. Sí, pero fíjate una cosa que vos decís. Sí. A ver si yo hasta donde tengo entendido y me declaro no conocedor de este tipo de situaciones o de protocolos, en realidad vos dijiste una palabra que a mí me llamó la atención y que me da la razón para pensar lo que pienso. Es decir, vos dijiste recién, en tanto y en cuanto no pongan en riesgo de vida otras personas o genere daños a otras personas. Es lo que yo entendí que dijiste. Y en realidad sí estaba poniendo en riesgo, no solo la vida, esta gente estaba poniendo, no solo la vida, poniendo en riesgo la vida propia, sino que la de toda la gente, porque estaban andando a altas velocidades, en caminos que no eran los permitidos, cruzando semáforos en rojo. Así que en realidad sí lo estaba haciendo. Esto es producto de lo que es la fuga en la cual se estaban andando estos delincuentes para escapar de lo que es justamente la persecución policial que se está dando en ese momento. El problema acá es analizar la intervención del patrullero. Sí. Hay una cámara que toma a la moto llegando de frente, donde se puede analizar el patrullero que gira en lo que es la esquina, supongamos que la moto viene en esta dirección, gira en lo que es la esquina y al girar frena el vehículo y la moto al divisar al patrullero, a la camioneta, busca doblar hacia el costado, o sea, hacia lo que es la izquierda, al lado del conductor del patrullero, al no lograrlo, no llega a evadir justamente la complejidad del vehículo, o sea, el tamaño total del frente del auto, termina impactando en el lado derecho y ahí se produce lo que es el vuelco. Del punto de vista de esa cámara, la que está detrás del patrullero, lo que se ve es el patrullero finalizando el operativo cerrojo, o sea, haciendo con el vehículo un sistema de obstrucción al fin de buscar detener a lo que es la persona, donde razonablemente yo veo un patrullero, estoy en una moto, más allá de que esté dando de fuga, yo sé que no voy a poder escapar de esa situación. A la velocidad que iba, también sé que si me subo a lo que es el cordón, muy probablemente la moto salte y termina ocasionando mayores lesiones que el hecho de escapar. En ningún momento se detienen ellos. Ellos buscan tratar de sortear lo que es el obstáculo. Eso visto en esa cámara. Cuando enfocan la cámara, que desde el punto de vista de la moto, del costado, se ve al patrullero, a la camioneta, esperándolos en la esquina. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué interceptaron al último momento y no frenaron el vehículo en la calle? Ellos tenían más de 100 metros que lo que te ocurre en una calle para poder hacer la obstrucción. Del momento que las motos ingresan en lo que es la calle Mar del Plata, si mal no recuerdo, del momento que ingresa hasta el momento que lo interceptan, ellos esperan casi donde está en la esquina. Sí, lo que quiero decir es que casi como que lo fueron a chocar. De hecho, si uno mira la cámara al lado de lo que es la moto, se ve que el vehículo policial, el patrullero, al girar en lo que es la intersección, dobla lo que es el volante a fin de quedar enfrente de lo que es la moto y terminar enganchando del lado derecho, produciendo lo que es el resultado que se terminó. De hecho, tenía todas las sensaciones que lo estaba esperando, en realidad. En la cámara se ve al patrullero en la esquina esperándolos. Claro. Y después acelera y procede a lo que es la intersección. ¿Qué es lo que debería haber hecho la policía? Acá, para finalizar lo que es el operativo, o sea, hacerlo de manera correcta, es pasar el patrullero y cortar todo lo que es la cuadra. Sí, pero vos sabés muy bien que... A ver... Pero hay que analizar cuál es el nivel policial. Sabíamos que las personas se encontraron armadas particularmente, con lo cual uno podría presuponer qué estaría sucediendo dentro de esa circunstancia. Claro. O sea, si yo corto con el patrullero, ¿qué seguridad yo tengo de que no comiencen a los disparos para tratar de eludir ese control? Motivos miles se podrían haber dado. Podemos buscar un montón de excusas y un montón de causas, pero lo que pasó, pasó así. Entonces, en definitiva, lo que uno tiene que analizar en este caso es si la policía actuó debidamente cumpliendo lo que es su deber o buscando el resultado que se terminó produciendo. Con lo cual tenemos acá una diferencia muy importante entre estos dos supuestos y un tercero que lo vamos a ver después. Si estamos en el primer lugar de que cumplió su deber el hecho que haya habido lo que es un homicidio, o una muerte, mejor dicho, para poder rotularlo de forma correcta, la muerte de quien es, un segundo, de Reynoso Monte y después lo que son las lesiones de Francisco y de Sebastián Acosta, en definitiva, nosotros nos posicionaríamos en un lugar de que la policía actuó justamente por el comportamiento previo que ellos ocasionaron. ¿Cuáles fueron? Bueno, robar lo que es la moto. Dos veces. Robar y lesionar a la persona que se encontraba en la calle. Y en tercer lugar, escapar, o sea, resistirse, desobedecer lo que es un funcionario público como es la fuerza de seguridad. O sea, ante las señales de alto y establecer la detención por parte de sus sujetos, no, decidieron darse a lo que es la fuga. Bueno, infringir todas las normas de tránsito todavía así por haber. Eso es del lado administrativo. O sea, más allá de la situación que se puede dar, es un ambiente administrativo. Acá nosotros estamos hablando de una situación penal que tiene una impronta y una fuerza claramente superior que lo que es meramente pasar un semáforo en rojo. Claro. Si genera una situación de peligro, si esa situación de peligro no desemboca en un resultado de bien atípico. Yo puedo ir a 120, 150 o 100 kilómetros por hora en frente a un colegio, pero si no mato a nadie, en todo caso me corresponde una multa, pero no una tentativa de homicidio o una tentativa de lesión. Porque si bien estoy... Está muy bueno esto que estás aclarando. Claro. Está buenísimo. Porque acá vos lo que tenés que analizar es decir, ok, tenemos una muerte. Previamente, ¿qué pasó? Para que el policía intervenga de la forma en la que intervino. Un robo. Una lesión. Entonces, vamos a unir cada uno de los bienes jurídicos o cada uno de los elementos que se fueron dando. Resultado, la pérdida de una vida de una persona. Independientemente de que haya hecho o no la persona. Y después, los otros bienes que se fueron afectando fue propiedad en el caso del robo e integridad física al momento de ejercer lo que es la violencia sobre la persona para crearse lo que son las cosas en definitiva. Entonces, viendo todos esos elementos, ahí tenemos que ver cómo actuó la policía con respecto a esos elementos, que ya conocía previamente. Claro. Porque habían sido notificados de la situación que se había dado. Está todo grabado por las cámaras de seguridad. Y después, además, hay que sumar lo que es la persecución como tal. Como bien vos decís, genera un peligro para el resto de la comunidad. Para la vida y la de los demás. Por supuesto que sí. Pero, ¿cuáles son las formas en las cuales uno puede detener? Claramente, si el patrullero quería chocarlo, lo podría haber hecho el que lo estaba persiguiendo. Claro. Cuando un auto con una moto se acerca, le toca apenas la rueda y sabemos dónde puede ir. Sale volando. Además, los tres sin casco, el peligro para ellos, como para el resto, también puede chocar a la moto, quien no sabe qué puede pasar. Cuántas veces vemos un tiroteo entre varias personas y un tercero, completamente inocente, que estaba pasando por el lugar, se termina comiendo la bala. Claro. Cuando, en realidad, no era una situación que el policía estaba buscando, en definitiva. Pero ahí podemos hablar de una situación de accidente, de lo que se pueda dar. Entonces, cuando nos metemos dentro de lo que es el caso, en definitiva. Si vemos una de las cámaras, procedemos, decimos, es una intervención y lo que se produce es un accidente, básicamente, donde la moto, en vez de frenar ante la presencia del patrullero en frente, decide eludirla de manera errada, terminando produciendo lo que es el choque. Todo estaría dentro del margen del cumplimiento de veros. O sea, eso está haciendo lo que es una retención. O sea, buscar cerrar lo que es el operativo, definitivo. ¿Y cómo sigue? Pero, ¿qué pasa? Cuando vemos la otra cámara, vemos al patrullero esperando en la esquina, agazapado, en un lugar donde la moto no puede divisarlo. O sea, imaginemos que estas son las calles, vamos a poner así para que se vea, la moto viene por acá, el patrullero se encuentra acá esperando. Gira y acá es donde lo frena. ¿Qué era lo que debería haber hecho? Siendo una camioneta, tiene la longitud suficiente para poder cortar lo que es la calle. Y cercenarles la posibilidad de salir al celular. O por lo menos que tengan que frenar a una velocidad tal, donde puede procederse al arresto de tales personas. Entonces, ellos no cortan eso, se quedan esperando, la moto ingresa a lo que es la cuadra, y cuando ya está casi llegando al final de la misma, aceleran. Da toda la sensación de que lo estaban esperando. Entonces, ¿qué sucede acá? Si ellos lo estaban esperando, podemos decir que hay una intención por parte de los que es el policía. Y hay un choque de frente, con una moto, con personas que se encuentran sin casco, que se conocían de tal hecho. Bueno, es obvio que era una gran posibilidad de que la muerte de estos sujetos puede bordear y pasar a ser un homicidio. Que tiene una particularidad en este caso. Siendo un homicidio producido por un agente de la seguridad pública, o sea, un agente de la fuerza pública, o sea, un policía como tal, tiene agravantes que son de perpetua. Nuestro código lo establece de esa forma. Entonces, acá nosotros tenemos que analizar cuál es el dolo de la persona. Claro. O sea, ¿qué es lo que quiso hacer el policía? Cumplir lo que es el protocolo de ese rojo, o sea, frenarlos ahí y que no sigan avanzando, y finalizarlo en ese lugar, o realmente tener la intención de lesionarlos sin importar ese resultado. Con lo cual, sí. Bueno, acá Leito está preguntando, ¿cómo hace la policía para frenarlo? La pregunta está muy buena, porque vos ahí tenés que... Claro, vos ahí lo que tenés que pensar es decir, también está la seguridad de los policías. Bien, cuando el patrullero gira en la esquina y se pone de frente el vehículo, el conductor no tiene posibilidad de quedar lesionado por el choque de la moto. Pero su acompañante sí. Claro. O sea, el policía que está manejando lo que es el vehículo pone en riesgo la seguridad de su acompañante. ¿Qué hubiese pasado si las personas, en vez de salir volando hacia lo que es la derecha del vehículo, o sea, el acompañante, desde el punto de vista de la muerte o a la izquierda, entraban adentro del auto, adentro de la cabina? Una persona chocando a 120 kilómetros por hora, todo dentro del patrullero, adelante, ubicado. De adentro era una mujer policía, definitiva. ¿Qué hubiese pasado si en vez de salir volando para el costado tres metros, salía directo de lo que es en frente del vehículo? Entonces, es una decisión riesgosa. ¿Por qué se corta de costado? Para cubrirse atrás del patrullero. Entonces, si el vehículo viene, la moto, o el vehículo que fuese, a tratar de embestir a lo que es el auto de la policía, lo que termina ocasionando con eso es justamente la protección propia de los policías, están del otro lado. Si sacan las armas, se escuda, utilizan el patrullero como un escudo, como tal, a no tener otro recurso. Pueden usar las púas, también, o empezar a cercenarles lo que es el camino, poner varios patrulleros, un patrullero en frente, distintas formas. ¿Qué pasa acá? Está bien, pero, discúlpame. Hay que ponerse en el lugar. Por eso, es la adrenalina de la situación y también el riesgo que también representa para los demás, porque me parece que hay un punto donde todo este análisis se está hablando sobre, bueno, mirá lo que pasó con los malhechores. Pero también, a la velocidad que iban, cruzando semáforos en rojo, cruzando bocacalles sin parar, que es todo el otro, el riesgo que estaban representando para los demás era altísimo. Es un riesgo completamente elevado. Altísimo. Pero el derecho penal, lo que te va a preguntar ahí, claro, el derecho penal, lo que te va a preguntar ahí, ok, el riesgo es muy elevado. Pero no pasó. Ahora, ¿hubo un resultado, hubo un bien jurídico afectado, en definitiva? Está bien, pero con ese mismo criterio, es decir, ¿hay que esperar a que pase algo para recién después poder reaccionar? Depende de qué circunstancias se den. Si nosotros hablamos de... Yo ando en moto. Yo ando en moto. Sí. Yo ando en moto. Yo sé positivamente, pero positivamente te lo garantizo, que si voy a alta velocidad, el riesgo que represento para los demás es altísimo, independientemente que por casualidad no choque ninguno. Entonces, siempre me pongo a pensar en esto. Es decir, nos vamos a poner a pensar si en realidad no había que cruzarlos. Bueno, pero acá lo que se buscó es evitar males mayores. Y, perdón, no sé cuál es tu opinión al respecto. No, esa la vemos después, al final. Yo tengo mi opinión muy clara, muy clara entre los demás y yo, entre la gente que se maneja mal en esta vida y los que se manejan bien, no hay mucho para pensar. Directamente. Mirá, yendo un poquito a tomar en consideración lo que mencionaste recién, me da pie para comentar algo. Hay un caso, fue muy conocido, caso Cabello. No sé si lo escucharon. En el caso, una picada en el cual termina chocando a lo que era una mujer que estaba en el vehículo, el vehículo se prende fuego, muere la madre y la niña dentro. Un par de años. Sí. Muy poco. Un poquito, relativamente fresco fue la situación. ¿Qué sucedió en este caso, en este hecho? Se establecía una diferencia que en el hecho penal se llama doble eventual y culpa con representación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Yo sé que existe la posibilidad de que pueda lesionar a alguien, o sea, un bien juzgado, o sea, matar a alguien o lastimar a una persona. En el caso de lo de lo eventual, a mí no me importa si eso pasa. En el caso de la culpa con representación, yo considero que eso no va a pasar. Porque confío en las habilidades del vehículo, porque confío en la forma en la cual yo manejo, etc. Este caso fue tan político que en un primer momento pasamos de una situación doloso, o sea, un misidio agravado por perpetua, prácticamente, y después terminó en un misidio culposo. Claro. O sea, por derivar una cuestión subjetiva entre cada uno de los supuestos. Pero, ¿por qué se puede jugar subjetivamente entre uno y el otro supuesto? Por la existencia de lo que es este riesgo como tal. O sea, yo tengo el riesgo que se va creando, el riesgo que se va elevando, pero ¿en qué medida ese riesgo fue causal o determinante de ese resultado? Claro. ¿En qué medida sucedió una u otra situación? ¿Cuál es la intención que tenían las personas? O sea, y ahí uno se puede llegar a plantear, esto es muy subjetivo lo que voy a decir ahora, pero sí, ¿cuál es la intención que tenían estos sujetos? Afectar a alguien en su huida, particularmente, o solamente escapar de lo que es la policía. Entonces, al no existir una lesión a alguien en forma definitiva, yo no puedo estar sancionando por ese motivo. No obstante, la policía tiene todos los motivos y todos los argumentos para proceder a lo que es la detención. Había un robo. En esas situaciones, sí, precisamente, pero acá nosotros no estamos viendo el hecho de que cruzaban semáforos en rojo, que ponían en peligro a la gente. Estamos viendo a tres personas que cometieron dos robos consecutivos y luego se iban a la fuga. Y esa es la situación en la que tenemos que ver. Para mí es un antecedente impresionante. Es un agravante. Para mí, para mí eso es un antecedente desde mi vocabulario o un agravante terrible en el sentido de que, pará, no era una persona, no era Gustavo que se, no sé, hizo alguna cagadita que esto que el otro, pasó un par de semáforos en rojo y listo. Claro. Es decir, yo venía huyendo de haber cometido dos delitos. Dos delitos. Es decir, plus escapándome de la policía. A ver, yo sinceramente... Aparte del hecho de darse a la fuga es como que no tomás conciencia de lo que pasó, sino que justamente buscás evitar las consecuencias del hecho que realizaste. Para mí había que detenerlos, a diferencia de lo que puede llevar a decir la ley o no, para mí había que detenerlos pero bajo cualquier costo. Ahí está. Bajo cualquier costo. Es el tema. Detenerlos a cualquier costa. Entonces, vos decís... Detener su huida, me refiero. ¿Y cómo detenemos la huida? De la forma que sea. Sacamos las pistolas y las empezamos a disparar. Perdón. Yo, perdón, a los que hieran los sentimientos, perdón, los derechos humanos, ¿viste? Este... No sé, lo que sea, lo que sea, yo los detengo. Entre la vida de los demás y la mía, yo, perdón, pero es la mía. Y ahí es donde está el derecho penal de cierta forma tratar de ponerle un límite, un freno a lo que es el poder del Estado. A ver, el policía, ¿cómo va? Va armado. Sí, pero para... Técnicamente, tendría que tener experiencia para usarlas. Sí. Tiene que estar, por ahí el término, no es el corrido, pero adiestrado en el sentido que tiene que estar entrenado tanto para el uso de las armas como para proceder a finalizar ese tipo de situaciones que se puedan llegar a dar. Una fuga de estas características. Y con distintos tipos de medidas. A ver, el uso de la fuerza no es el principal recurso que tiene la policía. Es el último que tiene la policía. Perdón. Para implementar. Voy a hacer un chiste, fue el último. Claramente que sí, para uno seguro. Fue el último. Pero aparte de ese chiste en el negro, diría, hubo un montón de acciones antes que no lo lograron esa detención. Con la cual fue la última alternativa. No me imagino otras alternativas. El tema es que la última alternativa que ellos terminan utilizando se vea lo que es el policía agazapado, o sea, dentro de lo que es el patrullero, a la espera de la llegada de la moto. En realidad lo que se está juzgando es, che, podrías haber cruzado directamente antes y para que el otro te vea tiene una positiva más. Nosotros decimos el tema de la adrenalina del momento y la presión del momento. Siendo un policía tiene que saber manejar esa situación. Ponle. Sí, debería suceder. Porque justamente siendo un funcionario público lo que tiene que garantizar es la seguridad de todos. independientemente cuál sea el hecho que hayan llevado a cabo estas personas. Si cometieron un delito no tienen que ser penadas con muerte o con matarlos por el hecho que hayan cometido, sino someterse a un proceso como tal. O sea, vimos un estado... ¿En qué sentido? La pregunta de ellos no están buscando la muerte ellos están escapando de la policía. Porque si estuvieran buscando la muerte hubieran chocado contra el colectivo previamente. Pero pará, pará. Pará, pará. Vamos a poner un poco de orden. Acá Leito dice con todo el criterio de decir... A ver, voy a poner un paso... Vamos un paso para atrás. Lo que está diciendo es que yo no sé si los que buscaban pero sabían que era una situación que podía ocurrir inminentemente. Totalmente. si vos y te estás escapando. Plus, en una moto porque en esto insisto, yo que ando en moto vos también Leito andás en moto. Ah, vos andabas en moto. Si vos vas a... Si vos vas... Es como cuando te queda el palito de la moto bajo y te vas a girarte mal. Olvidate. Fuiste. Si vos andás en moto sabés ya de por sí desde el momento que te subís a la moto que tenés una alta probabilidad de que te pase algo. Si a eso le agregás velocidad y le agregás el hecho de infrigir una norma. Infrigir la norma. Tanto de las administrativas de tránsito como en este caso las propias del código penal. Hablando lisa y llanamente si vos cruzás los rojos sabés es una lotería es una ruleta rusa es una lejos 80 me quedo corto pero lejos lejos Igualmente no hay nada planteado esa situación se puede llegar a plantear o sea nosotros tenemos a dos personas que se encuentran con vida están internadas pero se encuentran con vida y hay otro que van a proceder seguramente lo que son sus herederos muy probablemente dentro del área penal en definitiva como así también dentro de lo que es el área civil con una indemnización por parte del Estado muy probablemente que los presidentes puedan solicitar. Me resulta pero yo me yo me imagino el juez me imagino el juez yo juez le digo me estás jodiendo me estás jodiendo es decir es que ahí justamente donde entra lo que es el principio de la ley artículo 18 de lo que es la Constitución entonces yo tengo que poner a analizar lo que son las normativas y claro y el problema que tenemos acá perdón te metiste vos que hiciste este tema por supuesto que sí está perfecto sí ese es otro bueno el de Sarandí pará sí vamos a hacer dejamos el tema acá ¿pues sí? no 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 pará lo dejamos acá vamos a un corte dale o querés desarrollar un poquito más y después se corta vamos al corte y hacemos el remate ahí está buenísimo para este momento este el corte Legito ¿te parece? porque está ideal para el corte vamos a ver una un poco más Gracias. 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 Se armó un charlódromo, pero genial. Después no sale la voz en Oscar en el programa de Mirta, viste. Bueno, ojalá, che, Leito, no vas a poner la grabación, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue? Bien. Entonces, tengo una situación, una persona muerta, dos en el hospital, un patrullero no destruido, pero con graves daños en el mismo, una motocicleta completamente destruida, dos robos previamente, una huida y una escapada por parte de lo que es estas personas. De película. Completamente. De hecho, la persecución es de película, cómo se va dando y cómo se va gestando la moto, esquivando lo que es el colectivo, esquivando los autos, buscando eludir a lo que es el personal policial y al operativo de Cerrojo que están empleando y llevando a cabo ese lugar. Ahora, el problema pasa es definir si el policía actuó en cumplimiento de lo que es su deber y donde el resultado que se produjo muerte y lesiones es una consecuencia que devino necesaria, o mejor dicho, justificada, para poder proceder a la detención de los hechos que estaban cometiendo estas tres personas. Hablamos de robo, hablamos de lesiones, hablamos de abuso y resistencia a lo que es la autoridad como tal. Entonces. ¿Para abuso y resistencia o resistencia? Resistencia es lo que es justamente buscando escapar. Ah, ok, ok. Usando por ahí el sentido más coloquial de la confianza de decir me voy a poder dar a la fuga. Ok. O que acá no pasó nada. Básicamente. Procedía resistencia y desobediencia a lo que es el funcionario justamente de seguridad, en este caso los policías como tal. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, definitiva. Si hablan de cumplimiento de deber, listo. Terminó ahí la película. O sea, el acto está completamente justificado, es entendible cómo reaccionó la policía y todo bien. De hecho estimaría y me apostaría a decir que la mayoría de los que están escuchando ahora van a coincidir con lo que es esa propuesta. Por lo que yo estoy leyendo acá, te diría que… Al 100%. 99,9 como el isoforma. No, no. Es un 100 a 0. 100 a 0. 100 a 0. Perfecto. El tema que nosotros tenemos que entender que la justicia tiene que tener cierto criterio. Cierta justificación de los actos, de las resoluciones y las sentencias que lleva a cabo. Lo que garantiza seguridad jurídica en un estado. Nosotros vemos este hecho, que puede generar conflictos o no con respecto a lo que es la actuación del policía. Pero después tenemos otras situaciones que se ponen grises. No olvidemos el debate que hubo hace poco con respecto a la doctrina Chocobar. Todos sabemos lo que sucedió en medio de Palermo con respecto al accionar del policía, el estado de civil, con respecto a lo que es el otro sujeto del delincuente. Que le disparó por la espalda. Claro, exactamente. De hecho, rebotó en el piso, con lo cual hay un tema del tema de la puntería, como no apuntó bien, en definitiva. ¿Apuntó al piso? ¿Qué le...? Las balas rebotaron en el piso. Hay una, me parece, que le dan el cuerpo, pero otra rebota en el piso, que la que lo terminaba matando, después posteriormente en el hospital. Es lo que yo decía, la justicia es divina. Pero a ver, en esa situación, este sujeto, no recuerdo ahora el nombre de la persona, o sea, el delincuente que estaba procediendo a la fuga, había lesionado gravemente a un turista. Claro. Lo había acuchillado. Sí, 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 ahora me acuerdo. Entonces, vos decís, el accionado de la policía, mal o bien poniéndose de cada lado, tiene como ciertos motivos para considerar que el sujeto podría estar cometiendo un hecho peligroso. De hecho, uno de los argumentos que estaban mencionando era que la persona esta estaba yendo a seguir cometiendo ese delito, podía tomar a alguien de red, él seguía armado. Claro. Y al no responder ante el alto policía, ante la detención por parte de Chocobar, Chocobar procedió a accionar de la forma que le hizo. Y ahí tenemos los criterios, estuvo bien, estuvo mal. Particularmente, que muera la persona, no debería ser lo correcto. Tendría que haber procedido una retención. ¿Puedes usar el arma? Por supuesto que sí, para hacerla. Pero, por algo que no tiene puntería, tenía que haber hecho otra cosa. Requería auxilio, etcétera. Es como el otro caso que vemos cuando le dan una patada en el pecho a una de las personas, la persona cae de espalda, se golpeó la nuca y terminó muriendo ahí. Y era un sujeto que estaba ebrio. Supuestamente había cometido un delito de robo previamente. Y el policía procedió a pegarle una patada para reducirlo. ¿Puedes hacerlo? Sí, por supuesto que podes hacerlo. Pero tenés que tener un límite en lo que es la fuerza. Cuando el cuerpo cayó, su efecto gatillo y todo el peso de él, más lo que es la patada, golpea el piso y produce una muerte. Pero fíjate una cosa. Hay una diferencia entre los tres casos notables. Chocobar estaba solo. En el caso de la patada había un montón de patrulleros cerca que podían proceder a detenerlo sin ningún problema. Sí, está bien. Pero uno dice... Y en este supuesto... Esperá, dame un segundo. Con una patada... Mirá, hace un ratito estaba diciendo, hay un montón de acciones antes de la acción final, la inevitable. Totalmente. En este caso, una patada yo podría considerar como una acción la menos grave, si se quiere. Es que sí. La menos grave. Es que sí. Después, el resultado fue terrible, pero... Homicidio preintencional, como puede llegar a decir. O sea, una lesión que terminó ocasionando lo que... Una patada es el acto siguiente de un empujón. Casi, casi. El tema... Y la patada tiene una intensidad tal porque estamos hablando de una persona que era bastante corpulenta, con lo cual tienes que darle cierta fuerza. Pero la situación, el problema que había ahí... Yo tenía varios patrulleros. Claro. Tenía móviles, tenía otros personales que podían proceder a justamente hacer la detención como tal. Entonces, eso no se da. Y en el caso este de la fuga tenemos un mismo elemento. O sea, tres situaciones donde se plantearon en cada una de ellas un abuso por parte de lo que es la función pública. Y tres situaciones que dieron la misma polémica. Entonces, ahí uno dice, si nosotros buscamos garantizar seguridad, o sea, lo que hace la policía en definitiva, tanto con tareas de prevención como tareas posteriormente a que se cometió el delito. Y después, del ámbito de vista de la justicia, garantizar la seguridad jurídica, hacer el cumplimiento de lo que son las normas como tales. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver ahí es decir, cómo implementamos estas normas para que el día de mañana veamos estas tres situaciones y podemos decir que claramente fueron blanco o fueron negro, y no los grises que se nos presentan. Ni hablar de la historia propia que tiene el pueblo argentino con respecto a lo que son las fuerzas de seguridad, que no vamos a entrar en el tema, claramente eso. Sí, pero... Hay una sensibilidad en cierta... Pará, hay una sensibilidad, eso es un tema que... Es debatible. Es totalmente debatible, yo tengo mi opinión, no estoy a favor para nada de lo que pasó con los militares en la época militar, pero ya pasó hace... A ver, por favor, hace 40 años, 40 años, estamos hablando de que... La democracia vino en el 83, estamos hablando de 30 y casi... Bueno, a pocos días de ser 37 años. No podemos seguir diciendo que por el hecho de lo que pasó hasta el 83, si se quiere, todavía se sigue empacando... Volvemos a sacar, viste, el tema de la galera. Sí, pero... Me hace acordar a cuando, no sé, viste, tu novia te dice, porque hace 5 años me dijiste tal cosa, ya pasó, viste. Claro, pero es algo que uno no puede olvidar porque pueblo que olvida sus raíces termina cometiendo los mismos errores. Estoy completamente de acuerdo, pero también uno aprende de esos errores. Entonces eso es algo que traerlo y tener cuidado con respecto a la implementación de lo que es la fuerza por parte de lo que es el personal policial. No. Lo cual deriva de capacitaciones, de entrenamiento, y de justamente lograr que cumplan los fines y los objetivos para lo que están haciendo. Pará. Sí. Yo no apoyo y estoy absolutamente en desacuerdo con lo que pasó en la época militar. Completamente en desacuerdo. Yo, de hecho, no me gustan las armas. No me gustan. Estoy en contra de las armas. Pero también es cierto, pero también es cierto que si yo tengo una policía, tengo que darle cierta... Esa policía tiene que garantizarme seguridad. Seguridad, protección. Y también... Tanto para él como para el resto. Y también, si yo pretendo que me defienda, después darle la derecha cuando me está defendiendo. Yo sé que es un límite absolutamente fino. Sé que es un límite absolutamente fino. Porque se van a dar situaciones. Pero también es cierto que si yo no le doy ciertas derechas a la policía, no puedo pretender que después se sienta, no sé cómo decir, apoyado al momento que me está defendiendo. Es decir, si no, si a cada cosa que hacen yo le pongo palos en la rueda, le digo que está mal, que esto que el otro, lo juzgo como si fuera un delincuente, la realidad es que después no nos tendremos que molestar si cuando pasa un chorro, nos roba, pasa por delante del policía y el policía se queda mirándolo. ¿Me entendés? Porque es absurdo. Es decir, ¿se entiende el ejemplo de decir, yo estoy, me roba, al lado del policía, el chorro sale corriendo y el policía no va a hacer nada? Si yo no le doy la derecha para que haga algo, no puedo pretender después que lo haga. Es que sí, uno tiene que buscar lograr esa derecha, pero hay que hacer entender que esa derecha tiene límites. Sí. Nosotros veamos esta situación en la que se dio. Si el policía bajaba de lo que es el vehículo, el patrullero, sacaba un arma con la mejor puntería estilo película heroíste, le disparaba a la persona que se encontraba manejando, o sea, montes, definitiva, y lo mataba. Se producía el mismo resultado, muy probablemente parecido, o más lecido inclusive. Sí. Pero uno hubiera visto la situación del policía disparando mansalva, en frente de lo que es la moto, y uno por ahí lo considera berrante. Ahora, cuando ve que ingresa con lo que es el patrullero, lo considera distinto. En ambas situaciones se hubiera producido el mismo resultado. Pero, bueno, para con diferentes... La foto está buena la que estás planteando, pero me parece que hay un punto. Es decir, vos con el hecho de haberlo cruzado, te asegurás que el único que va a dañarse es el delincuente. Si el policía está disparando y le llega a errar y la bala llega a otro destino, estaríamos hablando de otra cosa, de una bala desperdida. Es el mismo caso de cuando puso el patrullero en frente, si la moto, en vez de salirse para la izquierda, se iba para el centro. Sí. Y estrellaban las tres personas dentro de la cabina del patrullero. Sí, sí. ¿Entiendo? Claro. Y su compañera. Y su compañera. Y se está exponiendo. Bueno, está bien, pero todo policía sabe que se está exponiendo todo el tiempo. Y entiendo... Pero, ¿cuál es el límite de riesgo? Espera, repetilo así lo repito. A ver... Acá dice el leito... El abuso de la injusticia, dice el leito, que no tiene límites, en su opinión. Y el abuso de la justicia es penada. Es que nunca se puede abusar de la injusticia, porque ya el hecho de tener una situación que se produzca injusta, ya tiene que tener la sanción. Ah, tenemos tantos libros y tantos filósofos hablando de eso, creo que yo no estoy capacitado para responderlo. No, está bien. Y eso es el derecho y lo hermoso que tiene esta profesión. Siempre. Todo es relativo. Todo es un depende. Como te dije al principio. Dos videos, dos tomas de la cámara, y que pueden presentar y mostrar dos conductas completamente diferentes. Hola. Leito dice que va a estudiar derecho. Yo muero por hacerte esta pregunta, te juro. Y sé que te voy a poner un aprieto. ¿Y vos qué opinas? ¿Qué opinas? Sinceramente. Sinceramente. Depende. Sinceramente. Bien. Dentro de lo que es la situación, la intervención del policía no me pareció errada. Me pareció correcta. Lo único que considero es que en el contexto en el cual se dio, analizando lo que es justamente la cámara que enfoca desde la moto al patrullero, el patrullero está agazapado esperándolo. Claramente. Perdón. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Si yo quiero hacer un operativo de frenarte, la única forma de frenarte es que me veas. Sí. Es decir, lo que vos estás diciendo es que en realidad lo que buscaba no era frenarlo, sino chocarlo deliberadamente. Detenerlo a como de lugar. Sí. Que no importara nada. De hecho, imaginemos esto. Si la moto los hubiera aludido, el patrullero cortaba el camino al resto de la policía que están haciendo la persecución. Muy probablemente se hubieran dado de la fuga, en todo caso. Sí. Es cierto. ¿En cuánto tiempo hubiera tardado? Podés marcha atrás. Volver, dejar pasar el patrullero. Ya se te escaparon. Básicamente lo que estás diciendo es que si hubiera hecho esa maniobra unos segundos antes, existía la posibilidad de que el resultado sea otro. Es decir, detenerlo sin tener que terminen dañados o muertos. Por eso, al ver el patrullero cortándoles la calle completamente, por ahí hubieran frenado. No sé qué hubiera pasado. Sí, pero también es cierto que la probabilidad de que eso pase es relativa. Es muy relativa. Totalmente. Y por eso uno no puede hablar de lo que pudo o no pudo haber pasado. Sí. Hay un universo infinito de posibilidades. Pero se puede hablar de límites a lo que pasó y lo que debería haber hecho. O sea, ¿hasta qué momento estamos hablando de cumplimiento de deber? No obstante, para no dejar tan afuera por decirle que pasamos de un cumplimiento de deber o un homicidio agravado por tratarse de un funcionario, nosotros tenemos dentro de lo que es el Código Penal una situación en la cual se presentan cuando uno abusa, justamente, de estas causales de justificación. Como tal. De estos permisos que da la ley para actuar de la forma en la que se actúa. El artículo 35 de la Constitución, perdón, del Código Penal, establece que dice El que hubiera excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. Acá nos estamos viendo homicidio. El homicidio existe en su forma imprudente o culposa dentro de lo que son los artículos 84 y 84 bis como tal. Entonces, ahí nos establecemos de una pena perpetua, como podríamos hablar en el caso de homicidio doloso, producido por el hecho de que era un funcionario público como tal, un personal de seguridad, a una pena que se nos va, en el peor de los casos, de 2 a 5 años con 5 a 10 años de inhabilitación. Bueno, vamos a este punto a hacer la aclaración, a los que lo sabemos bien, pero hay seguramente muchos oyentes que no conocen la diferencia entre una situación culposa o dolosa. Bien, la diferencia está en la intención. Al principio hablamos de las posturas de los videos. Si vemos el punto de vista de lo que es el patrullero cuando va girando por la esquina y se pone enfrente a la moto, o sea, vos serías la moto, gira así, se pone enfrente, el hecho de que haya chocado y la persona haya muerto es una situación que el policía no le estaba buscando. Claro. Su intención y su voluntad finalizaba al momento de la detención del vehículo. ¿Sabía que se puede proceder? Sí, por supuesto que sí. Pero encontró que ese era el único medio de poder finalizar ese estado de fuga que se llevaba dando. Pero no había la intención de matarlo. Claro, el resultado muerte es algo que se produjo de manera extra a esa situación. Claro. Que estaría amparado dentro del cumplimiento de deber. O sea, en el permiso que le da la normativa para poder actuar de la manera en la que actuó. Del otro punto de vista, la otra cámara, la manera en la que enfoca, mostraría que el policía se encontraba agazapado a la espera de la llegada de la moto para interceptarla y frenarla a toda costa. Independientemente del daño que produciría esa situación. Eso es doloso. Es decir, acá lo que hay que analizarlo... Después hay un supuesto de doble eventual. En definitiva, lo que... En el peor caso es que el policía realmente quería matarlo. En definitiva, lo que se está hablando es si había una verdadera intención... O voluntad de cometer el hecho, o sea, de matar a alguien. De cometer el hecho para matarlo. O una situación donde realmente había un altísimo riesgo de que se termine muriendo o fue por casualidad, si se quiere. No había intención, sino que bueno, fue parte de lo que pasó. Fue parte de la tarea de retención que está llevando a cabo el policía. No es llegar a que se escapen las manos, porque ahí podríamos hablar de un supuesto de imprudencia y estaríamos dentro de la misma área, un homicidio culposo como tal. Acá lo que estamos hablando es decir, la ley lo que te va a permitir en ese caso es, entre comillas, perdonarte aquellos hechos que fuiste cometiendo justamente porque lo hiciste en virtud de algo. Claro. Que es ese algo el cumplimiento de tu deber como funcionario público. ¿Cómo estás? De llevar a cabo tu función pública, en definitiva. Entonces, como vos estás realizando esos hechos amparados en lo que es la normativa, yo tengo que detenerlos a ellos. Cometieron un hecho y voy a detenerlos. ¿Por qué? Porque son malhechores, porque son delincuentes, porque están afectados de seguridad pública, porque están quedando en una situación de riesgo común para el resto de las personas, porque han desobedecido las órdenes de los policías que les fueron dando ante los distintos momentos en los cuales se les vendó el alto, que tendría que haber procedido de una forma positiva estas tres personas que no hicieron. Entonces, considerando cada uno de esos elementos, podés justificar el accionar policial. Donde el resultado de lesión o muerte es una situación que, si bien la puede conseguir o no, estaría de cierta forma amparada en el hecho. Si yo estoy frenando con una camioneta o una moto, la probabilidad de que los mate es alta. Es altísima. Pero habría que analizar si es el único medio que tenía la policía para frenarlos en ese momento. Claro. Es que para mí, te digo, ese es el paso previo a sacar el arma y disparar. Lo que pasa es que, si vos me preguntás, si vos me das las dos fotos, las dos imágenes, las dos... ¿Nosotros están escuchando lo que se menciona en la cadena? Te lo iba a repetir. Acá, Laíto dice algo que está buenísima. Dice, si en vez de... Cuando lo van a parar con la camioneta, le ponen una pared, un paredón de colchones. Que es algo para que no te lastimes. Y porque golpeó mal, se quebró el cuello y quedó frito. Ahí es culpable. Bien, vamos a poner una situación utópica. Supongamos que pongan una pared de colchones. Está buenísima, por cierto. Supongamos que pongan una pared de colchones que se pueda dar. Que haya alguna tecnología que lo permita hacer, en todo caso. Si la persona muere, posteriormente a ello, si la policía cumplió el deber que tenía que hacer, va a estar amparado dentro de este permiso. Independientemente de que se muera o se lesione el sujeto que iba con la moto. Si ponemos el caso de una pared de colchones, por ejemplo. Si ese recurso lo tenía disponible la policía y lo termina utilizando, está perfecto. El tema es que acá lo que uno se plantea es decir, ¿había otros recursos disponibles? No sé, yo te soy sincero. Porque ellos lo estaban esperando. Yo te soy sincero, para mí... No es como en aquellos supuestos en los cuales el vehículo viene por la intersección y por una cuestión del azar, terminan coincidiendo en dos puntos, produciendo justamente el choque de la moto. Que eso parecería que se da cuando lo ves desde el punto de vista de la cámara del patrullero. Porque no se ve que el patrullero está esperando. Digamos, yo me escondo, no sé si acá estoy afuera de la cámara. Viene la moto y golpe me metí. Parecería que yo venía a interceptarlo. Por lo tanto, justo os quiero y... De mala suerte llamarlo como vos quieras. Se produce lo que pasó. Cuando se ve la otra cámara, el patrullero está acá. También uno puede considerar que en realidad lo estaba esperando y lo cruzó para que el otro no pueda anticipar la maniobra. Porque la realidad es que con una moto... Claro, pero si vos querés... Con una moto, la posibilidad de maniobrar es mucho más rápida y mucho más efectiva que un auto. Es decir... Peligroso acá. Tres personas encima, alta velocidad. Bueno, está bien. Se vuelve más complejo. Está bien, pero los que decidieron ir a alta velocidad, con tres personas arriba de la moto, eran ellos. En general de riesgo, claro. Es decir, ellos eligieron... Ahí, vamos ahí. Vamos allá. Recién mencionaron con respecto a las ruedas de la camioneta, que parecería que le meten un volantazo al momento que gira. Acá que vamos. Si uno quiere usar la camioneta para frenar, ¿de qué forma yo puedo limitar más el espacio de la calle? ¿De frente o de costado? No, es verdad. Sí, de costado. Definitivamente. En eso tenés toda la razón. Toda la razón. Le fueron de frente para chocarlo. ¿Por qué? No, fueron la... No, no. Porque si estaba esperando... Le recién mencionaron que de costado... Recién mencionaron que de costado correría el compañero. Si la intención era frenarlo de costado, el lado de la acompañante hubiera estado vacío para poder amortiguar lo que es el impacto. Perfecto. No, claramente daría toda la sensación de que lo fue a chocar a Drede y le fue de frente. Tenemos algo un poco más... A mí usted siempre... Yo menciono en las clases películas. Siempre me gusta mencionar esa situación. Porque te permite traer el paralismo entre la ficción y la realidad. Sí, perfecto. Cuando uno ve una película, una persecución policial. Le cruzan el auto, no le van de frente. ¿Cruzan el auto? Sí. ¿O si no lo que hacen? Un retén. Sí. Pueden tirar las púas lo que fuese. Pero para ir a la púa y terminas trollado porque se le pinchó la cubierta... Una moto se te reventó la cubierta delante... Las púas las viste, tenías que haber frenado. No frenaste, la consecuencia la estás buscando en ese caso. Sí. Tan parado dentro de lo que es este cumplimiento como tal. Yo te digo la verdad. Estás trayendo unos temas, Carlos, que son geniales. Te digo... Pero desde que era esta polémica y esta complicidad de Sid, si querían frenarse una retención, vos podías dejar el patrullero ahí y lo usás como si fuese un cono de tránsito enorme, rígido. Sí, tenés toda la razón. Igual... Y si voy a cortar la calle, fíjate lo que habíamos mencionado al principio. Calle de San Martín, autos en ambas veredas, las que son angostas, con lo cual el patrullero horizontal no pasa. Es como en la película esta Austin Powers, no sé si la viste, cuando está con el auto y queda atravesado. Sí. Bueno, exactamente igual. Y te va a quedar así la camioneta. Total. Y la moto no va a poder escapar y en todo caso va a tener que frenar. Y cuando frenes ya está. Ahí te puedo retener. Totalmente. Ya casi estamos terminando. Sí. Carlos, che, ¿vas a venir el 30 o ya por este año no venís? Vamos viendo. Vamos viendo. Por ahí le ponemos algo a distancia. Te juro, de verdad, yo te lo dije hoy y te lo repito al aire. Yo soy una persona que disfruta conocer gente que sabe mucho y es inteligente. Y no hay cosa mejor que le puede pasar a una persona que encontrarse con alguien inteligente del cual uno aprende. Por favor, del otro lado viene igual. Te conocí en diferentes aspectos, como profesor, no fui alumno tuyo, pero compartimos alguna charlita, que esto que lo otro. En Pinamar, ¿te acordás? Sí, sí, por supuesto que sí. Después hemos charlado muchas veces. Estoy feliz de haber compartido cosas con vos en este año y ojalá que el año que viene sea igual. Nos gustaba increíble lo que es el programa y todas las vidas que pasaron por acá. Sí. Porque hay que decir, no son personas, son experiencias. Sí. Van más allá de cada uno. Así es. Así que bueno, un saludo muy especial a Paola que tiene angina y que estuvo participando y mandando mensajes. Así que pago que te mejores. A mi primita que siempre manda saludos. Hay un montón de gente que escribió. En general, lo siento mucho por lo que le pasó, pero todos están de acuerdo con lo que pasó con el policía. Yo me solidarizo con el policía. Si va en cana le llevo los cigarrillos, no tengo problema. Le llevo las tortas flor, tortas punto flor, mermelada bakery y todo lo demás. Carlos, mil gracias, loco. Sos un genio. Ledito, me encantó que participes. Estaba en un fire hoy. Así que bueno, a todos, hasta la próxima. El 23, el lunes 23, vamos a tener otro programón. Así que los esperamos. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad.